Música Lucir bien no solo es cuestión de actitud, también es un asunto de conocer nuestro cuerpo y elegir las prendas de ropa interior y exterior adecuadas para sentirnos cómodas y sacar el máximo provecho a nuestras curvas. Por eso en esta oportunidad te presentamos los tipos de brasier adecuados para los tipos de escote preferidos por nosotras. Música Escote tipo B Es aconsejable para todo tipo de busto, excepto el muy grande, pues puede verse un poco vulgar. Este tipo de escote alarga la figura y destaca el busto, dependiendo de la ocasión puedes usar prendas de escote profundo. Elige el brasier de broche delantero, tendrás todo en su lugar y tu brasier no se notará. Música Escote tipo corazón, es recomendable para mujeres de busto pequeño, realza sin mostrar demasiado. Este tipo de escote exige que el brasier que uses entalle a la perfección sin que te falte, sin que te sobre. Si eres de busto pesado, abstente, pues te verás mucho más exuberante. Elige el brasier strapless. Música Ayuda a estilizar la figura, es ideal para mujeres delgadas, por tanto no es recomendable para mujeres exuberantes, pues añade volumen y te hará ver chata. El bustier divine complementa este escote a la perfección. Música Pues ayuda a realzar y mantener el busto en su lugar. El brasier de realce graduable es una excelente alternativa. Música 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 Música